el amor de Dios a través del incienso. ¿Por qué Dios ordenó que se construyera un altar del incienso? Porque el incienso representa tus oraciones y las mías. Mira, es como el decir, te regalo un celular para que me puedas llamar por teléfono. Dios dice, te regalo un altar de incienso para que puedas estar en contacto conmigo porque me interesa escucharte, me interesa estar en comunicación contigo, me interesa saber cuáles son tus necesidades. Yo te quiero escuchar porque quiero responderte, porque te amo. ¡Qué precioso! Bueno, Dios nos ama y provee un lugar para que tú y yo podamos orar todo el tiempo y comunicarnos con Él. Hoy ya no tenemos un altar físico, pero cada día tú puedes acercarte a Él en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.